Está de moda y se titula Amor de Papel Nos fuimos Galapa, Dios los bendiga, muchas gracias Pa' Barranquilla, Steffi Vega Y ahora viene usted con cara de yo no fui Y viene a decirme a mí que usted es la dueña de él Gracias Galapa, gracias, Dios los bendiga Fue un placer enorme cantarte y cantarle a tu pueblo, gracias Oye Kareniza, no puedo olvidar el día en que él lo conoció Con la tristeza metida en el corazón Ay, lo vi tan triste que tocó seco la di Y le dije nunca es tarde para el amor Ay, yo no sé cómo pasó, pero si sobró Tal vez el destino quiso que fue Pero el mundo es tan pequeño que hoy es mi amor Y en la vida es lo más simple Canta Galapa, canta Y ahora viene usted con cara de yo no fui Y viene a decirme a mí Que el casado está porque un cura los casó Y si en ese día curó que iba la gente de convención y de ábrego Amor de papel no es más Tu requisito social que se hace pa' disfrazar Nos vemos el 7 en ábrego Amor de papel no es más Que letras en el papel que si no existe un carer Gracias, gracias Galapa y a la bendiga Me voy feliz El amor hay que sentirlo, escucha Hay que brindarlo con toda libertad Y el amor no es un negocio, Fabio Y la limón que se da por caridad Y usted lo perdió Porque nunca lo supo que Y nunca lo supo comprender Ni le brindo amor Y a usted lo perdió Rápido Es algo que debe de entender Que el gallo que su corral cantó Tiene una verdadera mujer Amor de papel no es más Que letras en el papel Que si no existe un carer En el viento te volar Amor de papel no es más Que letras en el papel Que si no existe un carer Bajito Yo solamente quiero saber Las personas que quedaron Si les gustó Aplaudan Si no, no aplaudan Ya Ese es mi pago Muchas gracias Dios bendiga a Galapa Atlántico Gracias alcalde Lo quiero mucho Súbame la mano Galapa Súbala, súbala, súbala Bueno ¡Buenos! 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 ¡Con gusto! ¡Qué bonito! ¡Les presento a un acordeonero! ¡Cuando quieras, Checho! ¡Extraordinario! ¡Tú! Un padecito suave, un padecito suave, santaneriano, Checho ¡¿Qué dices? ¡Este es un acordeonero extraordinario! ¡Va el sonido, Enrique Álvarez! ¡A la Policía Nacional, un abrazo! ¡Patrullanos de Colombia! ¡A ver, Santander! ¡DECTO! ¡Nuncazá! Música Una caja, una guaychera y una cocción Sencillamente espectaculares ¡Succaritos! Cuando quieras, quiero ¡Tú! ¡Tú! ¡Espentaculares! Gracias Alapa, no se les vayan a olvidar a todos ustedes Vayanse tranquilos a su casa Y no se olviden Que la riqueza es una flor de paso Y la inteligencia es una cuenta inagotable ¡Hasta mañana con ustedes! ¡Coco! Hermano mío de mi alma, Coco Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!